En España hay aproximadamente, ahora mismo, unos 470.000 personas con autismo. Se estima que hay 470.000 personas con autismo. Pero hay un millón y medio con tanto sus familiares. O sea, personas vinculadas con el autismo, hay un millón y medio de personas en España. En Málaga, concretamente, hay unos 16.000. Diagnosticados hay ahora mismo unos 83.000 en toda España. Hay muchos más que no están diagnosticados, pero según la estadística de uno cada 88 que hay ahora mismo, uno cada 100, pero yo creo que más cercano a uno cada 68, tiene que haber muchos más, pero no están diagnosticados todavía, porque la inmensa mayoría, nacen 4.200 al año, y la inmensa mayoría están naciendo en los últimos 10 años, 12 años, 15 años. O sea, la población, el 80% son menores de 30 años, porque de 50 años hay 1,7. Imagínate el impacto que está teniendo el autismo en los últimos años. El hecho de que se diagnostique mejor, más precozmente, de que haya más profesionales y mejor preparados, de que exista a nivel internacional una sensibilidad mayor hacia el autismo. Eso, por un lado, ayuda a que parezca que las cifras están infladas, evidentemente. Pero, por otro lado, cada año aumenta. O sea, los mismos herramientas diagnósticas, los mismos profesionales, los mismos centros de atención temprana que diagnostican más pronto. Teniendo eso en cuenta, cada año sigue aumentando. Es como hace poco he leído una estadística del melanoma. En los últimos cuatro años, la leí hace unos días, ha aumentado un 40%. O sea, ¿se debe a que se diagnostica mejor? Pues una parte puede ser, pero es que son los últimos cuatro años. Y de un año para otro, que subo un 10% cada año el melanoma, no se debe al sol, por ejemplo, al exceso de exposición al sol. En el último pasa igual. ¿A qué se debe, quitando estos factores de riesgo que hemos nombrado antes, que evidentemente son ciertos, ese aumento exponencial, esa pandemia, es una emergencia mundial, dicen los TDC de Estados Unidos, que son los centros de prevención de enfermedades, estamos ante una emergencia mundial? Yo en mi ponencia voy a explicar diversas hipótesis sobre qué se debe, quitando lo que tú has dicho antes, que tiene razón. Eso ayuda también, en la nueva clasificación y todo eso. Pero eso nos explica el aumento que existe cada año. 1,8% más que el año pasado, este año, por ejemplo. Según datos de los colegios de España, de todas las comunidades, de la Consejería de Educación de los colegios españoles. 1,8% en un año. Se podría estabilizar, podría descender, pero es que sigue aumentando. 118% más en los últimos cinco años. Ya me dirá que después se debe, sextuando lo que tú has dicho del diagnóstico, de la atención diagnóstico temprano, eso no explica el aumento exponencial, y es que no es aritmético, es exponencial. Bueno, la hipótesis, que lo voy a explicar en mi ponencia, están los contaminantes químicos en el aire, por un lado los metales pesados, y por otro lado los contaminantes. Hay 80.000 contaminantes químicos. Yo esta mañana me he lavado los dientes, me lo he lavado aquí, por cierto, con química, me he hecho unos cuadros bucales, me he echado una cremita para el sol, pero hay 200 que son neurotóxicos. Esos son los que están en estudio, los neurotóxicos, lo que altera la comunicación intracelular y altera las sinasias neuronales. Eso por un lado. Por otro lado están los contaminantes, el exceso de químicos que se le echan al campo, porque todos queremos tener también del lógico que las hierbas no crezcan al lado de los productos que nos tomamos y los insectos, etcétera, etcétera. Pero de eso se ha prohibido uno de ellos, que se llama glifosato, que es muy conocido. En Europa se prohibió el 15 de diciembre de 2022 y en España se va a prohibir el 15 de diciembre de 2023. Pero no por el autismo, por el cáncer. O sea, que eso hay muchas investigaciones. Solamente en los últimos años salió 74 investigaciones científicas. De Harvard, del King College de Londres, Harvard tiene 159 premios Nobel. El King College tiene 32. Estamos hablando de gente seria, que no estamos hablando de una suposición, de una conjetura, sino de si posiblemente sea el factor que más incide en el aumento tan tremendo que existe del autismo. Y el CDC de Atlanta dice que estamos hablando de una emergencia de salud. No lo digo yo, lo dice el CDC principal de Estados Unidos. Ante el impacto de una diversidad, hay una fase de duelo bien estudiada por investigadores y la primera fase es el shock, una vez que tiene el diagnóstico. Y después hay distintos caminos. Unos lo asumen, otros lo asumen menos, otros se fosilizan en el hecho de no asumirlo nunca. Hay distintos... Parte de la sociedad sí hay estereotipos y hay ideas preconcebidas y una serie de, a veces, de no comprensión, no sensibilidad ante este fenómeno y ante la diversidad en general. Y no sé yo si en los tiempos que estamos hay una involución. O sea, la atención a la diversidad históricamente va cizagueante, pero un zigzag es algo que va avanzando pero que también retrocede. Entonces yo no sé si decirte que estamos un poco retrocediendo en la concepción de la diversidad autista, aunque está de moda ahora, hay muchas series de televisión, hay películas, hay muchas novelas, eso no le pasa nunca a lo largo de los últimos 50 años, ha pasado en los últimos, diría, 14, 15 años. A pesar de todo eso, claro que hay estereotipos, que hay ideas preconcebidas sobre el autismo, como con todas las diversidades, pero en el hecho del autismo quizás más porque, como también a personas con autismo, que son los sabios que le llaman, activamente decían sabio e idiota, son auténticos genios. Newton, por ejemplo, Newton era autista y Newton es un genio independientemente de que sea autista. Así que sí que ahí todavía se tiene que avanzar mucho más en eso y yo creo que el Congreso, que curso de verano como este, gracias a los cursos a CEJUMA y al Ayuntamiento de Málaga, hace y propicia que la gente tenga mayor conciencia del impacto de esta diversidad y de las familias, de lo que sufren las familias también. Hay que recordar que hay casos de autismo que tienen bastantes problemas de conducta y de autolesiones y de comunicación y bueno, no todos evolucionan perfectamente, hay una parte importante que se evoluciona muy bien, que mejora muchísimo, otros se optimizan, que ya en el peor de los casos se optimizan. En medicina siempre se dice, bueno, esta enfermedad se cura, eso sería lo mejor, en este caso no es posible. Esto mejora, eso es maravilloso, alguien que está enfermo y que mejore es maravilloso. No lo digo que el autismo no es una enfermedad, digo en general, pero alguien que está enfermo y mejora está bien y si no mejora se optimiza, en función de sus posibilidades está lo mejor posible. Entonces esa optimización también existe aún en el peor de los subgrupos del espectro autista.